¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, no sé a qué sale este punto. Parecía que el partido fue igualado, muchas oportunidades, se adelanta el equipo y a partir de ahí, no sé si hubo ahí unos 10 o 15 minutos de concierto del equipo donde empató el Sporting. Creo que he visto otro partido completamente diferente. Estabas en otro lado porque no no entiendo el resumen que haces. Hemos sido mucho mejores que el Sporting de Gijón. Hemos marcado el 1-0 y hemos ido a por el segundo. Hemos tenido un dalguero, varios remates en los corners. Creo que Blanco en botella. Sí, pero me acabas de preguntar que si la segunda parte cuando marcamos el gol como que nos echamos atrás. Y es todo lo contrario. Vamos a por el segundo gol. Entonces, yo he visto un partido completamente diferente. Yo respeto tu opinión, por supuesto, pero yo he visto un partido completamente diferente. Primero, me siento tremendamente orgulloso de lo que han hecho los futbolistas en el día de hoy. No voy a repetir el buen rival que nos enfrentamos. Apoyado por su gente también. Me quedo con la sensación de que creo que hemos hecho méritos, hemos tenido oportunidades para ganar el partido. Además de que hoy ha habido un condicionante muy importante que es el arbitraje. Bueno, nunca sabes lo que pasaría, pero está claro que jugar durante 60 minutos con un jugador más, pues bueno, da ventaja al equipo que tiene ese hombre más. De hecho, viendo repetida, me sorprende porque entiendo cualquier tipo de error arbitral, pero no entiendo el doble error, ya que la acción es de roja directa. Es un plantillazo a la altidad de la tibia. Nosotros sé que somos pequeñitos, que somos humildes, que tenemos un presupuesto muy bajo, que somos fieles, pero a lo mejor no movemos tanta masa social. Pero preparamos las semanas y curramos un montón. Entonces, me cuesta digerir ese tipo de situaciones. Particularmente cuando es una situación que se puede ver, que hay dos errores, el del VAR y el del árbitro, por lo tanto no me cuesta comprenderlo. Respecto a las lesiones, pues bueno, perdemos a a Gerard Valentín, uno de los jugadores que creo que estaba siendo más determinante para nosotros. Y apostamos por juventud. Sale Jaume, no había tenido mucha participación, da un muy buen nivel. Cuando no están, pues tendrán que estar otros. Que se hace más difícil, claro. Que como entrenador te gustaría contar con todas las alternativas y variantes posibles, claro que sí. Pero a confiar a los chicos. Te mentiría si te dijera exactamente cómo está, pero creo que es un simplemente, pues bueno, que se ha vaciado, lo ha dejado absolutamente todo y calambres, pero no hay lesión de tipo muscular. Sí, hablabas en la previa que te gustaría que la afición hiciese mucho más ruido que la esportinguista, que se sabía que eran también más de 2.000 seguidores del Real Esporting de Japón, pero que era la casa del equipo, del equipo deportivo lujo, del equipo también de la afición. No sé si has notado también, pues ese calor que pedías o si ha faltado, si se ha comido el mareo a los primeros deportivos lujo. A nosotros no nos come nadie. Creo que sí que es cierto que la afición ha empezado un poco fría, pero cuando les hemos dado nosotros, creo que la afición ha respondido increíble. Sobre todo en la segunda parte, que creo que hemos sido muy superiores, la gente nos empujó un poco más, ¿no? Entonces, feliz de que ojalá hayamos sumado hoy algún creyente por el partido que hemos hecho. Y dentro de la tónica general de buen juego, creíste, uno de los destacados hoy me pareció que ha sido el portero. No sé si me gustan de acuerdo. Fran Villaites, que está cada día superándose un poquito más. Fran Villaites viene en crecimiento, ha hecho un par de buenas intervenciones, por lo tanto contento con su trabajo y contento en que vaya desde el paso a paso, desde lo poquito, desde cada día ser un poquito mejor, pues dando pasos hacia adelante. Igual que la línea defensiva, igual que los laterales, hoy teníamos una línea defensiva con una media edad jovencísima y con muy poca experiencia. Y a través de buenos conceptos, a través de mucha fuerza mental y a través de mucho esfuerzo, pues bueno, creo que han hecho un partido para limitar las acciones de ataque de un equipo que tiene jugadores tremendamente determinantes. Pues un gran trabajo. Antes no te respondí, o creo que fue al compañero una pregunta que me hicisteis, que fue como valoraba el punto, o si que estaba satisfecho con el punto. Perdóname, me he liado. Lo he repetido durante mucho tiempo. Sumar, para nosotros, es oro. Sumar entre un gran rival es un poco más de oro. Pero hemos planteado el partido y hemos jugado el partido para ganarlo. Y estaríamos, lógicamente, mucho más contentos si hubiéramos ganado el partido. Respecto a lo que me pregunta es de Miranda y Ponferrada, que vuelvo a repetir lo mismo y por eso voy caliente en determinadas cosas. El día de Ponferrada tienen un día más que nosotros de recuperación para jugar el partido. Hemos jugado cuatro partidos entre semana, de los cuales tres el rival tiene ventaja. No sé por qué. Quizás sea casualidad o no, no lo sé. Pero a nosotros, bueno, sabemos que tenemos bajas, que la gente que está reincorporando no está para disputar, no tiene el ritmo de competición que tienen sus compañeros. Por lo tanto, hay que ir dosificando y hay que ir viendo en qué momentos pueden jugar. Pero, lógicamente, se hace más difícil. Ojalá las semanas fueran de un partido por semana, ¿no? Porque podríamos tener más tiempo para entrenar y recuperar a la gente que necesita ese ritmo competitivo y tendríamos más alternativas en el día a día. Gracias.